¡Hola! Soy Susana del Departamento de Educación. ¿Habéis visitado alguna vez el Oceanographic? Entonces seguro que conocéis el acuario más grande de Europa, lleno de tiburón. Y peces de todos los mares del mundo. ¿Queréis descubrir qué hay detrás de todo esto? Pues venid conmigo por la parte de detrás. ¡Mirad cuántos peces! Nos encontramos en la cuarentena del Oceanographic, el primer lugar que visitan los animales cuando vienen del mar o de otros acuarios. Aquí se adaptan a su nueva vida hasta que les llega el momento de ir a los acuarios de exposición. Mirad, este es el lugar donde se visten los buzos antes de entrar a dar de comer a los tiburones. ¡A que nunca os lo habíais imaginado tan grande! ¡Mirad qué tiburón! ¡Casi podemos tocarlo! Entonces, ¿queréis conocer así de cerca cómo comen los tiburones, quién los cuida? ¡Mucho más sobre ellos! Pues te esperamos aquí, en el Oceanographic, en nuestro nuevo taller de visita zona técnica. ¡Gracias! 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 Gracias.